¿Sabías que hay textos antiguos que la mayoría desconoce, pero que podrían cambiar todo lo que pensamos sobre los ángeles y demonios? Es posible que hayas escuchado sobre el libro de Enoch, pero ¿realmente sabes lo que revela? En una época donde la verdad se entrelaza con mitos y leyendas, el libro de Enoch se destaca como una fuente de conocimiento inquietante. Hoy, nos adentraremos en sus páginas para descubrir sus verdades, estas que han sido ocultadas durante siglos. Así es que, prepárate para desafiar lo que querés saber y sumergirte en un viaje de historias sorprendentes. Y yo soy, el documentalista, y esto es, el libro de Enoch, revelando verdades inquietantes sobre ángeles y demonios. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, canto temas también. Y descubrí en medio de la perdidad, que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. El libro de Enoch, también conocido como Primera de Enoch. Es uno de estos textos que, aunque no se incluyó en la Biblia canónica, ha dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento religioso. Originario de la tradición judía, este libro se remonta al segundo siglo antes de Cristo. Y es uno de los pocos que, detalla la caída de los ángeles vigilantes. Seres celestiales que desobedecieron a Dios, al mezclarse con los humanos. Estos ángeles, liderados por Azazel y Sem-Yaza, no solo compartieron secretos celestiales con la humanidad, sino que también engendraron a los Nephilim, gigantes que causaron estragos en la tierra. El libro de Enoch nos da una visión detallada de estos eventos, describiendo como estos ángeles caídos enseñaron a los humanos diversas artes y ciencias. Desde la astrología hasta la metalurgia. Pero, ¿por qué estos seres, que estaban en la presencia de Dios, decidieron rebelarse contra él? Algunos expertos sugieren que fue su fascinación con los humanos, mientras que otros creen que fue un acto de desobediencia pura. Más allá de los ángeles caídos, el libro de Enoch también nos introduce al propio Enoch. Un hombre justo que fue elegido por Dios para ser testigo de estos eventos y a actuar como mediador entre los cielos y la tierra. A través de sus ojos, somos llevados a viajes celestiales, donde se revelan los misterios del universo. Desde la estructura de los cielos hasta los destinos de los ángeles rebeldes. Pero, ¿qué hace que el libro de Enoch sea tan polémico y, a la vez, tan fascinante? Una de las razones es su descripción detallada del juicio de los ángeles caídos y su progenie, los Nephilim. Estos gigantes, según el libro, corrompieron la tierra con su violencia y maldad, llevando a Dios a decidirse por el diluvio como castigo. Azazil, uno de los líderes de los ángeles rebeldes, es descrito como el principal responsable de esta corrupción. Enseñando a los humanos a hacer armas y a alentar la violencia. Otro aspecto intrigante es la descripción de los cielos. Enoch es llevado en un viaje celestial por varios ángeles, donde ve el gran abismo. Un lugar lleno de castigo para los ángeles rebeldes y... El árbol de la vida, que más tarde aparecería en las tradiciones cristianas y judías. Estas visiones, llenas de simbolismo y misticismo, han llevado a muchos a ver el libro de Enoch como una fuente esotérica de conocimiento. No obstante, lo que realmente ha capturado la imaginación de muchos, es la idea de que seres celestiales interactuaron directamente con los humanos, compartiendo conocimientos prohibidos y engendrando descendencia híbrida. Esta narrativa ha llevado a teorías que sugieren que los ángeles, eran en realidad visitantes extraterrestres o seres de otra dimensión. A pesar de su naturaleza polémica, el libro de Enoch sigue siendo una pieza esencial para entender las antiguas creencias sobre ángeles, demonios y la naturaleza del bien y del mal. Su influencia se puede ver no solo en textos religiosos, sino también en la cultura popular, donde la idea de ángeles caídos y gigantes antediluvianos sigue fascinando a generaciones. Más allá de los ángeles y los nefilim, el libro de Enoch también aborda temas profundos sobre la naturaleza del tiempo, el destino y la relación entre el cielo y la tierra. Uno de los pasajes más intrigantes es el de los portales del cielo, donde Enoch es instruido sobre el movimiento de los astros y las estaciones en el mundo. Estos conocimientos que parecen avanzados para su época, han llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de que Enoch tuviera acceso a sabiduría divina o incluso extraterrestre. El concepto del juicio también es central en el libro de Enoch. A través de visiones y revelaciones se le muestra a Enoch el destino final de las almas, tanto justas como impías. Estas descripciones del paraíso y el infierno y la idea de un juicio final, influenciaron profundamente las posteriores creencias judías y cristianas sobre la vida después de la muerte. Pero quizá uno de los aspectos más relevantes del libro es su énfasis en la responsabilidad humana. A pesar de la influencia de los ángeles caídos, la humanidad es vista como cómplice de su propia corrupción. Esta idea de que cada individuo es responsable de sus acciones y debe enfrentar las consecuencias, es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas. El libro de Enoch, con sus relatos misteriosos y revelaciones sorprendentes, nos invita a cuestionar y reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y destino. Aunque no forma parte de los textos canónicos, su influencia en la teología y la cultura es innegable. Nos habla de que, más allá de las historias de ángeles y demonios, hay verdades eternas sobre la responsabilidad, el juicio y la redención. Y tú, ¿qué piensas sobre las revelaciones de Enoch? ¿Crees que hay verdades ocultas esperando ser descubiertas? Déjame saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más descubrimientos sorprendentes. Yo soy, el documentalista, y esto fue, el libro de Enoch, revelando verdades inquietantes sobre ángeles y demonios. No olvides visitar mi página de internet, www.eldocumentalista.com Y unirte a mi canal de WhatsApp. Encontrarás el link en la descripción o en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.